Atención, quiero preguntar a usted porque usted representa un partido, 180 grados, ¿no? Giro 180. Giro 180. Me acaban de informar desde el hospital Alcázar de Ciudad Real que la hija de Pepe Bono se ha ido ahí a operar y al parecer, pues antes de que fuera esta señorita, haces una... a reducirse el estómago, al parecer, pues han pintado la habitación, cuando ha ido a ella han reservado, al parecer, media planta, el tema de los ordenadores no funcionaba para que nadie supiera que estaba ella. ¿Qué opina usted esto de que determinadas personas tengan unos privilegios porque su padre ha sido quien ha sido o porque es del Partido Socialista cuando el resto pues tiene que estar haciendo lista de espera? Porque al parecer incluso hablan de que no ha tenido ni lista de espera. ¿Qué opina usted de esto? Tú sabes que por temas personales te podría contar mil vergüenzas que me cuentan y que tengo que soportar muchos días sobre el Hospital Ramón y Cajal, que es el hospital de referencia del Congreso y de cómo se trata a... y de cómo han tratado a los miembros del Gobierno cuando van a ese hospital y a gente VIP, ¿no?, que le llaman ellos. Bueno, esto de la hija de Bono no deja de ser lo mismo que a mí me cuentan todos los días que sucede en el Hospital Ramón y Cajal. Lo que pasa es que, claro, esto no llega a la gente, ¿no?, pero hay una clase social que es la política y sus familiares que se creen que están por encima del bien y del mal donde se creen que pueden hacer lo que quieran. Te podría contar 200 aberraciones, desde que les obligan o quieren obligar a trabajadores de los hospitales a ir a verles a unos cuartos determinados y a unas habitaciones determinadas, ¿por qué? Porque les da a ellos la gana. Pero bueno, no deja de ser, no deja de ser cómo funcionan y actúan los políticos y los familiares de los políticos en este país. Una auténtica vergüenza.